La actividad del sector servicios de China cogió impulso el mes pasado. De acuerdo con los datos del Índice de Gestores de Compras de Servicios Caixin o PMI por sus siglas en inglés, las cifras de enero se situaron en 52,7. La cifra superior a 50 indica expansión, mientras que una cifra inferior a 50 indica contracción. Los datos de enero son los segundos mejores de los últimos seis meses, lo que sugiere un fuerte impulso de crecimiento del sector servicios chino a principios del año.